Renzo Cerretti, felicitaciones, ganador de la final de la clase 2. Realmente un gran trabajo en una carrera que fue difícil con muchas neutralizaciones. Sí, bueno, la verdad que el trabajo es del equipo JT Racing y Leandro Lamuedra, que trabajan día tras día antes de cada final. Así que bueno, la verdad que mérito de ellos. Yo básicamente traté de manejar lo más tranquilo posible. Sabía que contaba con un gran auto el día viernes. Y bueno, se fue dando el fin de semana, sí. Creo que había que ser paciente en la final. Las gomas se empezaron a gastar y bueno, pudimos administrar bien las cubiertas. Y obviamente ayudó un poco la autoseguridad. Creo yo que la última vuelta si era lanzada iba a estar complicada porque Fabio venía muy rápido también. Pero bueno, por suerte no pudimos sacar el peso encima a ganar este año. Si bien no es obligatorio, siempre uno viene a ganar. Y lo importante es que se dio ese gran paso. ¿Cómo fue la maniobra con Matías Fernández para pasar la punta después de lo que había sido ayer la definición de la serie? No, bien, bien. La verdad que yo trato siempre de correr limpio. Sé con quién tengo que correr limpio y con quién no. Hay muchos pilotos que son buena leche, vamos a decirlo, y te permiten. Ahora en la clase 3 también se dio un lindo espectáculo. Pero con Mati la verdad que, bueno, él quiso ir por afuera donde era el radio ideal para la goma de lluvia. Y bueno, me zambullí y pude entrar. Él también obviamente no me exigió mucho. Pero lo importante es que el auto me respondió de una manera increíble. Así que bueno, de nuevo agradecimiento y felicitación al JT Racing, a Leandro Lamuera por esta victoria. Y bueno, estamos más prendidos en el campeonato que nunca. ¿De cuánto sirve este triunfo en este momento del año, ya arrancando la segunda parte? Y sirve muchísimo. Uno si se pone a analizar todo el año, si no nos hubiésemos quedado en Concepción del Uruguay, creo que estaríamos punteros en el campeonato. Así que bueno, esa carrera que perdimos muchísimos puntos, nos prohíbe estar hoy en la cima. Pero lo importante es que fuimos contundentes de ahí en adelante. Así que bueno, vamos a tratar de mantener esta postura de acá a fin de año. Tratar de seguir sumando, que es lo importante. Y bueno, sobre todo en la fecha de puntaje y medio. Bien, Renzo, gracias por estar en Mundosport y que sea con suerte la próxima fecha en San Luis. Bueno, muchísimas gracias a todo el público de Mundosport, a todo el equipo. Por la buena, por la predisposición de siempre, por el espacio que me brindan. Y bueno, agradecimiento a todo el gobierno del Chaco, a Domingo Pepo, a Oscar Urugnoli, a Juan Carlos Garguello, a todos los patrocinantes que me permiten estar acá en el Turismo Pista. Y bueno, a todos los chaqueños, a mi novia, a mi familia, a mis amigos. Y a todos los ángeles que me cuidan del cielo.